Hoy se dieron los primeros pasos para destrabar el indulto y amnistía a los guerrilleros de las FARC luego de una cumbre de varios ministros con el Consejo Superior de la Judicatura y los jueces de ejecución de penas que habían expresado preocupación por posibles colados en esos beneficios. El gobierno les dijo que no tienen de qué preocuparse. El decreto que permitirá la salida de unos mil guerrilleros presos será sancionado el próximo lunes por el presidente Juan Manuel Santos. Con el decreto, los jueces de ejecución de penas deberán ordenar su libertad. Por eso el Comisionado de Paz les envió un mensaje. Ellos realmente no deberían tener ninguna preocupación en esa materia porque esa responsabilidad la asumimos nosotros, la asumo yo, porque nosotros tenemos un listado de las personas que han sido acreditadas por la oficina del Comisionado de Paz con mi firma después de un proceso de revisión de cada nombre por un comité interinstitucional. Jaramillo dijo que a la fecha, mil setecientos guerrilleros ya recuperaron su libertad, pero que aún faltan más. Faltan aproximadamente del listado que hemos trabajado con las FARC, unos mil más, de los cuales por lo menos doscientos están en discusión y probablemente terminen no siendo parte de ese listado. Jesús Santrich de las FARC, quien desde hace diecinueve días adelanta una huelga de hambre con otros mil trescientos guerrilleros para presionar las liberaciones, celebró el anuncio del gobierno. Emitir este decreto no se convierte en otra norma más, sino que comience la aplicación práctica del mismo, ojalá contando con el concurso de las ramas del Estado, porque esto es un tema de colaboración. Horas después de estas declaraciones, Jesús Santrich fue hospitalizado de urgencia en la clínica Chayo, en el norte de Bogotá. En las próximas horas se conocerá un parte médico sobre su estado de salud.